¿Qué es la probabilidad de la probabilidad? ¿Qué es la probabilidad de la probabilidad? La probabilidad puede expresarse en forma porcentual, por eso cuando escucha uno la probabilidad de que llueva ahora es de un 90% o la probabilidad de que no llueva es de un 0%, eso quiere decir que no va a llover, ¿verdad? Bien, probabilidad del evento A. La probabilidad de A es igual al número de formas en que puede ocurrir el evento, dividido sobre el número de formas en que puede efectuarse el evento. O bien, la probabilidad de A es igual a F sobre N. Espacio muestral. El espacio de un experimento es un conjunto S con la propiedad de que cada resultado físico del experimento corresponde solamente a un elemento de S. Cada uno de estos elementos se llama punto muestral. Como ejemplo, tenemos lanzar dos monedas al aire. Eso nos da un espacio muestral igual al conjunto de elementos águila-águila, águila-sol, sol-águila y sol-sol. Evento, todo subconjunto de un espacio muestral se llama evento. El conjunto vacío, FI, se denomina evento imposible. Y el subconjunto S, evento cierto. Bien, eso es todo. Hasta mañana. ¡Gracias!